¿Cómo estás? Cansado. Gracias por todo. Me lo he pasado genial. Perdona si estuve algo impertinente. No, no estuviste impertinente. Hiciste que la noche fuera movidita. Manolo, no pierdas a Beatriz. No, la quiero perder. Pues no se nota. ¿No te acuerdas de su cumpleaños? Y seguro que lo que dijo de ti en la mesa es verdad. No es tan simple, Antonio. Ni tan complicado, Manolo. Las cosas a veces cambian sin que uno se dé cuenta. En eso estamos de acuerdo. Pero tú las puedes volver a cambiar a como estaban antes. Que la vida está para vivirla a tope. Y no medio gas. ¿Estamos? Estamos. Adiós. 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 Adiós.